¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz cumpleaños a ti! ¡Feliz cumpleaños a ti! Así no se puede quedar esto. Dándoles un beso. O sea, está súper trendy, súper emocional, súper energético. O sea, me encanta. Místico acá. Ahora el ritual del hacer a todos. Lo que nos hace tocar mejor la día. ¿Y para la voz qué? ¡Sacero! ¡El poder a... Y este se lo tiene que comer Christy porque le pasó la energía. La energía es a ella. Como comulgar, ¿verdad? Somos The Craft. The Craft. Cada vez que me quedas. Te quiero así de la mano. Lo que ha pasado me vi en total. A ver si traes un concierto, cada vez que te vayas a saltar. También se senta en la sequía, caminar por todo mis pruebas, por la verdad. ¡El ritual! El show de hoy va también en materia emocional. Estamos entrando en materia emocional. Más que nada, materia emocional. Más que nada, materia emocional. Materia emocional. Mientras en materia emocional, chicos, por favor, están muy a tiempo. Están muy a tiempo de bailar cada paso de su vida en armonía. Y de que yo por venida. Intentando alinear las notas que rigen al costo. Por acá, nuestro lugar. No piensas. No piensas. Ya está. No piensas. No piensas. No piensas. No piensas. No. ¡Chaos. ¡ pmendad que avril a Panamá! Eh, ya la Dit нам está pasando... Está bien, está bien, está bien. No piensas. No piensas. No piensas. Realizando el Tabas. Parece que a Panamá, este tipo mera el Taxa de Pá gracious ¿Que yo soy la única profesional aquí o qué? Ay, ya se acabó Hace mucho tiempo que no teníamos el placer de estar por aquí Este público tiene un potencial, lo puedo ver Se nos falta, tal vez, un poco de soltura, sensión y porquería en sus conciencias Así es que, digo, nuestro set tampoco es muy largo Si va a pasar algo, tiene que empezar a pasar ya ¿Están listos? ¡Va! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!